Pero se los voy a cantar. Dice algo como... No me equivoqué Cuando de ti yo me juqué Dicen que me desenfoqué La noche que te toqué Creo que me enamoré Pa' siempre, por eso Por más que peleamos Siempre terminamos Haciendo el amor Todo el que se meta pa' hacer los daños Va a tener que vernos Pasar los años Por eso, por más que peleamos Siempre terminamos Haciendo el amor Todo el que se meta pa' hacernos daños Va a tener que vernos Pasar los años Revolucir como Los tuyos y los míos Dime quién carajo no los ha tenido La cosa pa' siempre Siempre tiene lío, siempre contra la corriente Pero no pasamos frío Normal Que no nos entiendan y me quieran juzgar Solo tú sabes lo que siento La dueña de mis pensamientos Por los envidiosos lo siento Pero es que Por más que peleamos Siempre terminamos Haciendo el amor Todo el que se meta pa' hacernos daños Va a tener que vernos Pasar los años Por eso Por más que peleamos Siempre terminamos Siempre terminamos haciendo el amor Todo el que se meta pa' hacernos daños Va a tener que vernos Pasar los años No me equivoqué Cuando de ti yo me junqué Dicen que me desenfoqué La noche que te toqué Creo que me enamoré Pa' siempre Por eso Por más que peleamos Siempre terminamos Haciendo el amor Ahí la tiene mi gente Se llama ¿Cómo le vamos a llamar a ese tema? Todavía no tiene ni nombre Vamos a llamar a ese tema